Felicitaciones. Estoy viendo aquí a Marichela Posadas, a Juana Ávila desde Washington de Wisconsin, de Xochimil, Cortencia Serralde, Tetlal Nepantla, Brandón. Un saludo muy cariñoso de mi parte. Y también a José Antonio Rosas. Saludos desde Roma. Sí, don José Antonio, gracias por unirte. Teresa Figueroa, a Mauricio Hernández Solís desde San José, Costa Rica. Pues, muchísimo que estén ustedes aquí, llegando en esta noche, en donde precisamente, como les decía al inicio, voy a transmitirles brevemente mi experiencia de estos 50 años, lo que ha significado en servicio del Ministerio Sacerdotal. Y luego, pues, como es costumbre en este programa, abrir la serie de preguntas. Están siguiendo entrando bastante. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos llegando a 100 espectadores y me alegra muchísimo que puedan estar participando. Voy a compartirles directamente mi experiencia. Voy a iniciar con esta síntesis muy breve, para que luego le demos tiempo a las preguntas y poder estar dialogando sobre las inquietudes que a ustedes mismos les surja al escucharme. Lo primero que debo decir es que un sacerdote pastor, que eso es lo fundamental, no es simplemente un sacerdote administrador del culto, sino conductor de un rebaño, conductor de una comunidad. Como me tocó precisamente en mi primer año una magnífica experiencia de trabajo pastoral, y allí aprendí a ser sacerdote pastor, un sacerdote pastor en la colonia Nueva Provincia de Tepic, Nayarit. Allí comencé a estar atento a las necesidades de los fieles y saber discernir en qué ámbitos es conveniente delegar. Yo formé pequeños grupos de escucha de la palabra de Dios y siempre había uno que dirigía a cada uno de esos grupos. Y así después, posteriormente, dependiendo de las nuevas circunstancias, el sacerdote pastor tiene que saber elegir para cada tarea y aclarar en qué consiste la responsabilidad, comentárselos claramente a quienes van a ser también colaboradores del sacerdote pastor. Por eso es importante la designación, pero también cuidar con especial dedicación la coordinación de todos los agentes. Es decir, que nadie se nos dispare, que se vaya por su cuenta y ya no se tengan en cuenta estas necesarias interacciones, necesaria esta coordinación de los agentes, porque así se establece la posibilidad de la experiencia de comunión eclesial. Esta comunión eclesial es fundamental para alcanzar un testimonio atrayente y convincente de la fe, del Dios en que creemos, de la esperanza, de lo que la fe nos ilumina sobre nuestro caminar en esta vida y del ejercicio que tenemos que hacer, que es la vivencia de la caridad. Los invito también a ustedes ahora a recordar o a descubrir, dependiendo de las experiencias de cada uno, me dicen que vamos a detenernos un poquito, tengan paciencia, hay un pequeño problema. Vamos a darle continuidad a esta reflexión sobre esta experiencia de 50 años de vida en el ministerio sacerdotal. Les decía, sintéticamente, un sacerdote es pastor, no es solamente administrador de sacramentos, de culto, sino es el conductor de una comunidad y debe dedicar a la coordinación de todos los agentes delegados en las áreas de ese trabajo para que haya comunión eclesial y poder así dar un testimonio atrayente y convincente de la fe, esperanza y caridad. Ahora los invito también a ustedes a descubrir y darle gracias a Dios por todo el progreso y desarrollo que ha realizado la Iglesia, particularmente desde el Concilio Vaticano II, 1962-1965, convocados por su santidad el Papa Juan XXIII y continuado el Concilio por el Papa Pablo VI, para descubrir todo el progreso y desarrollo que hemos tenido conducidos por ellos, por los papas, por nosotros los obispos en su momento y con el auxilio indispensable de presbíteros y diáconos. Esta paternal autoridad que conlleva el ministerio sacerdotal conduciendo en comunión una determinada parroquia territorial o una institución eclesial, me tocó a mí conducir un buen tiempo al seminario la formación de otros jóvenes al sacerdocio, o en una responsabilidad específica, es decir, un área de coordinación más amplia, como puede ser un vicario episcopal en un territorio, un vicario episcopal o un decano. Esta paternal autoridad que conlleva el ministerio sacerdotal conduciéndolo así, pues necesita para un desarrollo creciente creer y confiar en la asistencia del Espíritu Santo. Somos los primeros que tenemos que tener una gran confianza en que en mi trabajo no estoy solo, estoy siendo acompañado para asistirme, fortalecerme, orientarme por el Espíritu Santo, claro, en un espíritu de oración habitual del sacerdote, y esto, esa asistencia que uno va percibiendo a lo largo de los frutos que se van obteniendo, pues también solicitarle a este en la oración que el Espíritu Santo también esté apoyando, asistiendo y orientando a la iglesia de que llevemos el conocimiento de Jesús hacia Dios, nuestro Padre. En el ejercicio de este ministerio sacerdotal, sin duda alguna, siempre se presentan desafíos, y esos desafíos a veces parecen imposibles o muy riesgoso resolverlos favorablemente. Hoy han crecido, han aumentado los desafíos en el mundo actual, y es muy importante entonces ahí invocar más la ayuda divina a Jesús mediante esta asistencia del Espíritu Santo para saber orientar y acompañar y para resolver o afrontar esos desafíos favorablemente. Para ello, pues es obvio, debemos aprender a orar, a invocar a Dios sin condicionar su respuesta. Nosotros como buenos planeadores a veces que proyectamos, voy a hacer esto para obtener aquello, es como una tendencia natural del ser humano, sin embargo Dios nos tiene sorpresas que nunca quizá habíamos imaginado, pero entregándole nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, él nos sorprende con resultados muy distintos a los que uno pensaba que podría haber obtenido. Ejerciendo pues el ministerio sacerdotal, hay que hacerlo siguiendo el primer ejemplo de la iglesia en sus orígenes, la iglesia naciente. Los presbíteros desde entonces empezaron a aceptar vivir el celibato sacerdotal y cómo crecemos en el gozo de ser célibes, cuál es la satisfacción que recibimos a través de nuestro ministerio, pues en el afecto y aprecio de nuestros feligreses. Por eso es muy importante para uno como sacerdote que la gente se acerque a uno, que tengamos esa particular deferencia de parte de ustedes. Y en esa experiencia fraterna y solidaria también de los demás presbíteros, nunca nos debemos de considerar un presbítero aislado, en soledad. Eso es tremendo, es fatal para muchos sacerdotes. En cambio, quien está en unión con otros presbíteros y recibiendo ese afecto de los feligreses, pues tiene una satisfacción pastoral de manera creciente, tanto en la fecundidad de frutos esperados y aún en la escasez de ellos, ante desafíos que nos desbordan y que no hacemos más que un pequeño avance. Pero eso colma nuestra afectividad y nuestra capacidad de amar, mirando al bien de los demás por encima del nuestro. Yo creo que eso tiene que aprender siempre un sacerdote, pensar que uno está hecho para los demás y que mi vida tiene sentido cuando me entrego a los demás. Puedo decirlo con grande gratitud a Dios, que así ha sido mi experiencia en estos 50 años de vida ministerial. He ejercido el sacerdocio siempre aceptando las encomiendas que mi autoridad eclesial respectiva, mi obispo, después la conferencia del episcopado o el mismo papa, me han ido pidiendo, me han ido solicitando y uno presenta en oración habitual a Dios que ante esa nueva encomienda no nos falte la asistencia del Espíritu Santo. De esta manera yo he vivido desde el inicio de mi ministerio sorpresas de distinta índole que me han llevado por experiencias insospechadas, jamás pensadas, muy exigentes, claro, sí, cada vez son más exigentes. No es lo mismo empezar a cuidar de un pequeño rebaño, otro más grande, a otra dimensión, como formar sacerdotes más delicada, a conjugar los esfuerzos de los rectores de los seminarios que en un tiempo me tocó presidir y ahora como obispo, en estos casi ya cerca de 26 años como obispo. Son exigencias, pero a la vez muy consoladoras, que me han llenado de confianza, de esperanza, me han ido enriqueciendo en mi vida espiritual, a tal punto, lo digo con toda sinceridad, he llegado a una plena convicción que Cristo camina siempre conmigo y con la Iglesia, expresada pues en las distintas comunidades eclesiales, o sea, no es que haya tenido yo visiones de Dios de ninguna manera, experiencias de sentir la fuerza para ir haciendo siempre mi ministerio y eso pues es gracias a Él y que me ha correspondido en esa responsabilidad de conducir en su nombre ahora como primero en mi diócesis de Tepic como presbítero y después pues en mis queridas diócesis como son las de Texcoco, saludo a todos los que por allá están conectados, Tlalnepantla, que también estuve 10 años al cuidado como pastor en Texcoco 12 y ahora en esta arquidiócesis que voy caminando para el sexto año y a través de estos 50 años, pues a la par me ha tocado servir a la Iglesia en América Latina y de auxilio al Santo Padre en comisiones como el Diálogo Interreligioso para América Latina, la CAL y para también ahora últimamente el Papa Francisco me ha pedido que colabore en el Dicasteo de Educación y Cultura y luego con mucho gusto y además enriquece uno mucho en su visión. Pues esto es más o menos lo que a través de 50 años he vivido, lo comparto con ustedes con mucha alegría y gratitud a Dios y vengan bien todas ahora sus preguntas, con mucho gusto las trataré de ir orientando. Ángel Oropesa me pregunta ¿qué significa para usted pastorear un pueblo tan mariano como México? Pues una potencialidad porque María nos lleva a Jesús y por María podemos crecer mucho. Entonces México es uno de los países más marianos en el mundo. Lo tengo ya muy confirmado en mi experiencia. Me están saludando desde San Cristóbal de Catepec y también de otras partes estoy viendo que se siguen sumando y hay alguna que me hace una pregunta muy que espero Dios que de ninguna manera suceda en mi persona que si me gustaría ser Papa. Yo le trato de ayudar al Papa y sobre todo ahora a mi Papa Francisco que nos conocemos de tiempo pero es una tarea que realmente nadie la desea. Yo creo que nadie la desea. Yo ciertamente no. Pero bueno, como lo dije antes, siempre he aceptado lo que se me ha pedido hacer. Pues también hay otra pregunta aquí que me dice ¿por qué los obispos no han llevado la voz con el sínodo alemán? Alemania yo la conozco muy bien. He estado viviendo allá por tanto en mi primera experiencia en Roma, en los años setentas como posteriormente en los años noventas aprendiendo esa lengua y sustituyendo en parroquias. Tiene una situación eclesial muy diversa a la nuestra. No es fácil de entenderla. Y yo entiendo perfectamente lo que están viviendo porque ellos han vivido una división histórica con Martín Lutero y no creo que lleguen a ser un problema grave que se atendrán a la voz del Papa Francisco. Pero lo discuten todo siempre. Son muy distintos a nosotros. Nosotros andamos con rodeos para decir lo que queremos decir. Es cultura mexicana o cultura latinoamericana. En cambio, el alemán te lo dice directito, sin ningún problema, lo que piensa, lo que ve. Y pues entonces ahí se hace un diálogo muy fuerte, pero son capaces de hacer esa escucha y esas respuestas. Entonces a nosotros nos sorprenden. Y claro, no sabemos qué decir si no conocemos al pueblo alemán. Pero yo creo que están haciendo una buena reflexión porque considero que eso los va a llevar a una mayor espiritualidad finalmente. Así lo esperamos. Por acá también ahí me dice aquí Nitzha Siloyok que los ayude a una beca. Pues me da mucho gusto que se haya sido así y puedan ustedes ayudarse para seguirse formando. ¿Por qué dice aquí la dios primada perdió ocho hicarías? No, no, no las perdió. Lo que pasa es que siempre tenemos que crecer en esta cercanía con el pastor, el obispo diosesano. Y entonces pues Xochimilco tiene una idoneidad y una homogeneidad muy fuerte. Iztapalapa, no se diga. Y también acá en el norte, Azcapotzalco. Y van creciendo con su obispo que está más cerca de ellos. Y acá pues nosotros llevamos otra gran carga que todavía nos queda. Seguimos siendo una de las dioses más grandes en el mundo. No obstante, haberse creado estas tres nuevas dioses, yo le agradezco mucho a Dios que así sea. Me dicen también, ¿tiene alguna experiencia con el Papa Juan Pablo II? O varias. Tengo, gracias a Dios, me tocó conocer al Papa Pablo VI y con el Papa Juan Pablo II. Desde estudiante en mi doctorado me recibió con mis papás. Cuando ellos cumplieron sus bodas de oro, nos recibió, los saludamos. Posteriormente, ya siendo yo obispo, pues hice la visita a Roma. Tuve ocasión de hablar con él. Y sobre todo cuando más hablamos con él fue cuando yo era vicepresidente del SELAM. Estábamos preparando Aparecida. Y en sus últimos años, pues nos dio el plache para que se diera la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Y también, pues, al final, ¿se acuerdan ustedes que en 2004 se llevó a cabo en Guadalajara el Congreso Internacional de la Eucarístico? Y el Papa quería venir, pero ya no pudo en 2004. Entonces yo era secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana y que junto con el presidente y vicepresidente de entonces nos invitó a comer en septiembre del 2004 y nos dijo que era, porque como no había podido venir a Guadalajara, que al menos la presidencia la quería, le quería compartir siempre el pueblo querido y amado porque él se sintió mexicano. Y por eso tuve la oportunidad en septiembre, seis meses antes de que él falleciera, de tener una comida con él. Él ya casi no podía hablar, pero nosotros teníamos que hacer la conversación. Así no lo habían indicado. Son experiencias muy emotivas que me ha tocado vivir y que le doy gracias a Dios. Hay una pregunta que me dicen, ¿qué es lo más difícil de ser cardenal? Pues es aprender a tener esa visión más allá de las fronteras. Es decir, el cardenal lo que tiene que hacer es ayudarle al Santo Padre para darle a conocer y al mismo tiempo tener uno esta con un conocimiento más amplio de la Iglesia Universal. Y luego compartir, como lo hicimos en agosto pasado, que nos convocó el Papa a todos los cardenales y que hicimos un espléndido trabajo de diálogo, de conversación sobre los desafíos actuales. Entonces, el cardenalato, más que una dignidad, que a veces todo el mundo piensa que es una dignidad, es una responsabilidad muy grande que hay que asumirla así y tratar de corresponder a quien lo llama, como en este caso me llamó a mí el Papa Francisco. Y, bueno, eso es lo más difícil de ser cardenal, que ya no solamente te tienes que preocupar de tu casita, sino también de tus vecinos y de tus vecinos, no solamente de los vecinos de tu colonia, no solamente de la colonia de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de tu país, no solo de tu país, sino del continente, no solamente del continente, sino de los cinco continentes. Así que esa es lo difícil de ir aprendiendo. Me preguntan también cómo fue su llamado al sacerdocio y cuáles fueron sus sentimientos al estar ordenando, al estar siendo ordenado sacerdote. Es una experiencia muy grata, uno la espera. Yo entré al seminario a los 11 años. Yo tenía deseos de ser sacerdote desde entonces. Claro, tuve varias crisis a través de largo camino. Siempre tuve la dirección espiritual adecuada y uno se va alentando, va uno encontrando a partir de esa experiencia de formación respuestas y en la oración la confirmación o no de seguir ese camino. Por eso aprovecho a decirles a lo mejor aquí dentro de los casi 500 espectadores que estoy viendo que están, pues hay muchos jóvenes o padres de familia. No duden en orientar a sus hijos en estas aspiraciones. Necesitamos muchas vocaciones. Fíjense que a propósito, este próximo domingo, en la Basílica de Guadalupe va a haber una exposición vocacional, una expo vocacional. Sería interesante invitar, los invito a todos ustedes y también a los jóvenes para que vayan y la vean y se mueva el corazón, porque a veces pensamos solo en la vocación consagrada o en la vocación del ministerio, pero todos tenemos una vocación. Es lo que yo he tratado siempre de insistir. Hay que tener esta claridad de que Dios nos ha dado la vida para algo. Tenemos una vocación, descubrir para qué. Ahí está el arte. Y es posible, es decir, cada joven tiene que aprender a interiorizar, a tener esos silencios indispensables para ver qué es lo que Dios ha sembrado en su corazón. A partir de esas inquietudes, irles dando recamino, irles dando respuesta. Y ese mismo proceso se va cada vez incrementando. Y es entonces cuando uno va viendo, yo he sido llamado para ser músico, yo he sido llamado para ser literato, yo he sido llamado para ser médico, yo tengo estabilidad, me gusta esto, me gusta atender a los enfermos, para ser un enfermo, en una enfermería, en una carrera en esa línea. O yo no soy contador, me gusta mucho hacer cuentas, pues la administración. Otros dirán, no, a mí lo que me gusta es hacer justicia y que se sepa la verdad, pues a los abogados, los buenos abogados que tienen esa. Así, todos tenemos una vocación. Nadie no la debe de imponer, sino tiene que surgir de mis aptitudes, de mis cualidades y de lo que Dios siembra en cada uno de nosotros. Me dice alguno precisamente, algún consejo que le haya servido a algún momento de crisis cuando estaba en el seminarista. ¿Cómo no? Se los digo tranquilamente. Yo quería tener, por una parte, deseos de tener familia, tener hijos. Tenía, pues, atracción natural que tiene uno por la belleza de una mujer, pero tenía esa duda, esa crisis ya en una etapa en que tenía yo ya que decidir si sí o si no hacia la teología y mi director espiritual me dijo, Carlos, la inclinación a una familia y a tener hijos la tenemos todos, todos. La inclinación a ser sacerdotes, Dios la siembra en algunos, no en todos, pero depende de ti tu respuesta. Eso me clarifico. Es decir, si yo traigo el deseo de ser sacerdote, pues, decidete a contestarle a Dios. Así los invito a los jóvenes que nos escuchan. Si tienen ese atractivo de alguna manera de realizar el ministerio, no lo duden. Dios los está llamando y a lo largo de su proceso formativo confirmarán o no si el Señor verdaderamente los llama. Esos han sido, es del momento más especial que he vivido en mi vida de formación y que ahora le doy gracias a Dios porque realmente puedo decirlo a todos ustedes, estoy muy feliz de estos 50 años, lo que Dios me quiera dar, seguiré sirviendo con mucha alegría porque estoy convencido que haciendo lo que Dios quiere uno es feliz, aunque haya dificultades, crisis y dificultades de desafíos de la gente. Pues esta es la pregunta también que dicen, ¿cómo se mantiene viva la fe? No hay otro camino que aprendiendo a vivir, fíjense bien, bajo la sombra del misterio. Es decir, el ser humano tiene la tendencia e inclinación a querer saber qué es lo que va a pasar, qué va a suceder mañana, qué va a suceder de mí. Si yo me entrego a la vocación que Dios me ha sembrado, tengo que aprender a que va a haber experiencias inéditas que nunca te imaginaste, como las he vivido yo, se los puedo garantizar que así pasa con todos nosotros. Es decir, eso mantiene viva la fe, Dios sabe uno que Dios camina con uno y al pendiente de uno para servicio de los demás. De los lugares que he visitado, ¿dónde he visto más la presencia de Dios? ¿Qué les voy a decir? Van a decir que porque este es el final de mi periodo, estar aquí en las Críos de México, pero con nuestra madre, María de Guadalupe. Roma es Roma. Estar con el Papa es una experiencia muy fuerte, muy positiva, pero estar con nuestra madre es algo increíble. Y eso lo muestra la religiosidad particularmente de nuestro pueblo. Así que adelante quienes estamos aquí en México que tenemos la oportunidad de venir a la Basílica y pues muchos extranjeros que también vienen justamente. Les voy a decir una cosa interesante que me contó el Papa Francisco. Cuando a él lo eligen Papa, al poco tiempo pude encontrarme con él y le dije ¿cuántas veces ha estado en México? me dice mira fui una primera vez porque quise estar con nuestra madre María de Guadalupe. Fui a eso y nada más y me regresé. Después volví y aproveché también para visitar nuestra madre pero porque tenía que ir como provincial de los jesuitas que nos reunían acá en México tuve que venir las dos veces y las dos veces visitó a nuestra madre. Por eso cuando vino aquí se acuerdan que estuvo ahí como anonadado durante casi media hora y nosotros ahí también orando con él a nuestra madre María de Guadalupe. Bien pues eso es lo que me parece a mí que es el lugar privilegiado que tenemos en nuestro país para el servicio de toda la iglesia. Alguien ahí decía que piensa que el discernir es algo que un cardenal ya no tiene que hacer aún lo hace y tiene su santo favorito y por qué. Con mucho gusto sí siempre tiene uno que discernir cada día cada día hay que discernir porque hay muchas opciones de hacer y en el que hacer uno puede caer en la tentación que se llama el activismo es decir hacer las cosas por hacerlas eso es muy negativo o sea hay cansancio se esfuerza uno por hacerlas y a veces los resultados son tan poquísimos que se desalienta la gente pero si uno tiene esa claridad del discernimiento de decir bueno qué me corresponde y qué es más importante y cómo le puedo corresponder más a Dios que eso se hace en momentos breves de la mañana o de la noche anterior cuando tiene uno ya la agenda y va uno decidiendo qué acepta quién acepta por qué aceptas por qué no aceptas y eso le da a uno una gran tranquilidad una gran paz porque no vamos a ganarnos el cielo porque hagamos muchas cosas sino porque a Dios lo descubramos en lo que hacemos de manera que hay que conjugar oración y vida y aprender a vivir bajo el misterio de Dios compañía de Dios cómo lograr ser un buen catequista a mí me encantaba en mi primer año de ministerio lo gocé tanto ser catequista yo les dije a las catequistas yo me quedo con los de sexto ustedes empiecen con los con los más pequeños y sigan es un encanto los niños son transparentes dicen lo que piensan y lo que sienten y en la catequisis hay que aprenderlo o sea más que darles tantos conceptos que a veces el indoctrinamiento se lleva todo el tiempo de la relación entre la catequista o el catequista con los niños o niñas debería de ser esta dinámica más pedagógica de escucharlos y a partir de sus escuchas de lo que les preocupa de los que ven de lo que no ven de lo que tienen en el cotidiano día de cada jornada pues darles respuestas desde la fe eso yo creo que es muy importante al menos hacerlo de vez en cuando o en algún momento una vez que les den algún punto de de la enseñanza doctrinal eso me parece que los constituirá los hará muy buenos catequistas a los que aquí estén oyendo y que les gusta la catequesis como enfrentar una crisis de fe dice por aquí ya aquí una crisis de fe hay que enfrentarla evidentemente que sí pero no si es crisis de fe no es la soledad hay que hablarla hay que dialogarla con quien uno tenga confianza decirle mira me está pasando esto y al compartirla aflora lo que tenemos dentro que es lo que nos preocupa que es lo que nos hemos hecho que no que no nos deja tener esta paz interior dialogar tener confidentes eso es fundamental cuando ya se tienen amigos de esa naturaleza se mantienen durante toda la vida aunque pasen años a veces sin verse así que ánimo las crisis son para crecer no tienen otro objeto en la vida ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿qué he aprendido y vivido en dos años de esta visita pastoral? uff primero lo que he venido a descubrir en esta ciudad de México desde Texcoco desde Tlanepantla yo ya conocía más o menos el ritmo de la ciudad evidente pero nunca me imaginé que hubiese tanta presencia de iglesia en el nivel de la calle en el nivel del piso en el nivel de todos los días en la cotidianidad de los barrios de las colonias de las vecindades es impresionante la presencia de de tanta religiosa tenemos cerca de 300 comunidades y algunas tienen varias actividades con actividades con actividades en la caridad con actividades para atender a los migrantes para atender a los enfermos para atender cuánta necesidad hay no llenamos todas las necesidades de estos millones de personas pero sabemos que al hacer al empezar un camino empieza a haber otros que se suman para hacer eso y eso es lo que he estado viendo en la visita pastoral con gran alegría la presencia ya de lo que hay de camino andado y de la alegría de quienes reciben la visita pastoral y se entusiasman y eso llama a otros y hace que las actividades de la iglesia en la ciudad se hagan más presentes y sobre todo empezar a generar esta conciencia de que nos necesitamos enlazar hacer comunión para que emerja la levadura del evangelio recuerden lo que dice Jesús dice Jesús que la luz no se hizo para tenerla debajo de la mesa sino para que oriente ilumine y y eso es lo que tenemos que hacer es tener que nuestra fe es una luz y tenemos que hacer que que de orientación a los demás pues estamos ya llegando hacia el término de esta voz del obispo me ha gustado mucho sus preguntas les pido que sigan porque pues han estado aquí ella según viendo aquí el dato ustedes pueden saberlo casi 700 personas les agradezco a todos su cariño su afecto su oración por este servidor y por toda la iglesia por todos los que somos pastores y me dice una última pregunta que me parece muy interesante que le diría el cardenal Carlos Aguiar al seminarista Carlos Aguiar yo le diría al seminarista Carlos Aguiar jamás te imaginaste lo que ibas a vivir ¿verdad? jamás y honestamente jamás todo lo que he vivido nunca me lo hubiera imaginado por eso los invito para que para terminar este diálogo tan hermoso que me han hecho recorrer nuevamente mi gratitud a Dios por estos 50 años que recemos por las vocaciones todos juntos cada quien de donde está yo lo voy a ir diciendo lentamente deteniéndome para que ustedes me acompañen a mí siempre me ha gustado la promoción de la de la pastoral vocacional me tocó iniciar lente pic donde todavía no había empezaban todas estas organizaciones y es muy importante orar al Señor para que siembre en los corazones las vocaciones en todos los sentidos la conciencia vocacional y luego las vocaciones especiales para los sacerdotes y vida consagrada digamos pues oh Jesús oh Jesús pastor eterno de las almas dignate mirar con ojos de misericordia a esta porción a esta porción de tu grey amada Señor gemimos en la orfandad nos hacen falta Señor vocaciones danoslas danos vocaciones danos vocaciones al sacerdocio danos vocaciones a la vida consagrada para que haya religiosos santos te lo pedimos por la inmaculada Virgen María de Guadalupe tu dulce y santa madre oh Jesús danos sacerdotes y religiosos según tu corazón amén y no se olviden la Basílica de Guadalupe exposición vocacional este próximo domingo que el Señor Todopoderoso los bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén gracias inmensas por haberme acompañado a recordar mi camino de este ministerio de 50 años